Muchísimas gracias. O sea, tal vez, tal vez, que si tú no me haces preguntas de lo que yo no veo, mejor. Mejor, 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 impecable, impecable. Entonces, amonestado al CEB, entonces, señoras y señores, igual yo le voy a pedir que con lo que yo relato y explico, usted más o menos saque una imaginación de lo que piensa para hacer un comentario por arriba, ¿no? Yo le voy a preguntar de lo que yo le hablo, usted más o menos con lo que yo digo y la imaginación. Hacemos volar, ¿no? Esto se trata la radio, que vuele la imaginación. Bueno, 15 y medio, después del penal voy a presentar los 15 porque ya estamos casi en 16 minutos, brazos en jarra, Cota Carrera, le va a pegar Valencia, se go, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Ecuador, Valencia, ¿con qué categoría y tranquilidad Valencia? Tocó la pelota Valencia, el arquero para un lado, la pelota para el otro, 16 minutos, Ecuador está ganando 1 a 0, ¿cómo ves? Está justo la victoria hasta acá. Sí, un dato, un dato no menor, ¿no? Un dato no menor, viene la pelota Caicero, Caicero se abre hacia la derecha, señoras y señores, juega atrás la pelota para Preciado, ¡gol! En el centro, ahí está, ¡gol! ¡Gol, Valencia, gol de Ecuador, Valencia, señoras y señores! Un gran centro de Preciado, pero realmente fue un gran centro que metió y después un gran cabezazo de Valencia que ganó y metió la pelota abajo contra el vertical derecho. Valencia pone a Ecuador 2 a 0 en 31 minutos. El segundo gol de Valencia gana Ecuador 2 a 0. Catar, Eugenio, ¿cómo viste ese gol? Si no hay ninguna modificación rara, si el VAR no entra a jugar a la cancha a favor de Catar, este partido está liquidado. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.